Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo 10 tips para que vuestro perfume os dure mucho más tiempo. Norma número 1. Sabéis que tenéis en el mercado de vuestra disposición eau de toilette y eau de parfum. Bien, en el caso de que no os dure el perfume, elegid siempre las versiones eau de parfum. El nivel de concentración de la fragancia es mucho más elevado, las notas son mucho más, digamos, potentes y os va a durar muchísimo más tiempo. Esto sería un eau de parfum y esto es un eau de toilette. Consejo número 2. Saber qué tipo de piel tenemos. Si tenemos una piel seca, evidentemente los perfumes nos van a durar muchísimo menos tiempo y si tenemos una piel grasa, los perfumes nos van a durar muchísimo más. En base a estas reglas, a esta norma, tendríamos que elegir qué tipo de concentraciones buscamos. Consejo número 3. Muchas veces nos ponemos el perfume una vez estamos ya con el pelo seco, vestidos, cambiados y ya es como el último paso antes de salir de casa. Error. Nada más te duchas y te pones tu crema hidratante en caso de que lo hagas, ese es el momento perfecto para que el perfume nos dure mucho más tiempo, ya que los poros están abiertos y entonces el perfume nos va a durar mucho más. 4. Ya os digo que para que os dure el perfume, la piel tiene que estar perfectamente hidratada. Entonces, hoy en día tenemos una serie de cremas hidratantes neutras, sin perfume, para no alterar el perfume que tú te apliques a continuación. También puedes utilizar una vaselina o incluso las mismas cremas corporales que los perfumes también comercializan con su fragancia. Consejo número 5. La distancia ideal para que el perfume permanezca perfecto sobre nuestra piel son los 10 centímetros. Consejo número 6. Vamos a aplicar correctamente la fragancia y donde la aplicamos en las zonas, digamos que donde late el corazón, ya que allí la temperatura es mucho más elevada y el perfume va a funcionar muchísimo mejor en esas zonas. Por eso siempre recomendamos que perfuméis las zonas correspondientes a detrás de las orejas, la clavícula, las muñecas, cara interna de los codos e incluso la cara interna de las rodillas. Consejo número 7. La duración media, una vez hemos aplicado el perfume, es de 6 horas. Entonces, es una norma muy a tener en cuenta. Hay que reaplicar el perfume cada 6 horas. Consejo número 8. No hay que aplicar muchas atomizaciones desde el momento en que te lo apliques porque no por ello te va a durar más tiempo. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a causar una aura embriagadora demasiado potente que puede perjudicar a los demás. No por reaplicar vamos a oler mucho más tiempo. Lo correcto es reaplicar a las horas, a las 6 horas aproximadamente. 9. Mucha gente para darle más duración mezcla dos perfumes e incluso dos perfumes que no tienen nada que ver. Dos perfumes completamente diferentes. Craso error. Lo que estamos haciendo es modificando el equilibrio, la estructura de ese perfume o del otro también que hemos aplicado, con lo cual estamos rompiendo esa armonía. Y entonces los aromas en vez de ser agradables van a ser de lo más desagradables. No por mezclar vamos a potenciar la duración. Punto número 10. Utiliza un primer, que no significa que utilices otro perfume. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día tenemos esencias, aceites corporales aplicados a la perfumería y que se pueden utilizar como primer. Por ejemplo, si yo tengo un perfume que su nota olfativa más potente es el coco y quiero que ese coco me dure muchísimo más tiempo, lo que puedo hacer es utilizar un aceite de coco en esos puntos estratégicos y luego aplicar el perfume. De esta forma esas notas olfativas nos van a durar mucho más tiempo. Y un extra, podemos perfumarnos el cabello. Hoy en día las marcas de perfume están realizando dentro de la misma línea no solo el gel, no solo la crema corporal, sino también el perfume para el cabello. Es la opción que tenéis para perfumar el cabello y así se os envuelve todo vuestro ser con esa aura perfecta del perfume. Pero si no tenéis o no podéis acceder a esos productos específicos de cabello o bien la marca todavía no los ha comercializado, lo que podéis hacer es pulverizar un cepillo con vuestro perfume unos segundos antes de peinaros, dejar secar un poco y pasarlo por el cabello. De esta forma vuestro cabello se verá perfumado. Y nada más, eso es todo. Espero que os hayan gustado estos consejos a la hora de, bueno, pues que los perfumes nos duren muchísimo más tiempo. Y creo que son bastante interesantes. Si los ponéis en práctica o ya los conocíais, por favor comentármelo por aquí abajo que yo siempre estoy encantada de leeros y contestaros. Muchísimos besos y nos vemos en próximos vídeos. Chao.